Vamos con este primer ejemplo de subespacios vectoriales de polinomios. Acá me plantean que hay un conjunto B de polinomios P pertenecientes al conjunto de polinomios de grado menor o igual a 2, tal que la derivada de ese polinomio es igual a 0, la derivada respecto de X y la derivada segunda de ese polinomio también es igual a 0. Me preguntan a ver si esto es un subespacio de los polinomios de grado menor o igual a 2. Con la operación de suma tradicional, el conjunto de los reales como escalares y el producto, también el producto tradicional. Para resolver esto lo primero que voy a hacer es tratar de llevar esto a algo un poquito más fácil de reconocer. A ver, yo voy a, de esto que es la expresión analítica voy a tratar de hallar otro tipo de ecuaciones. Voy a proponer o voy a decir que mi polinomio P de X es A por X cuadrado más B por X más C. Un polinomio P de X cuadrado más B. A puede ser 0, me quedaría de grado 1, incluso los tres pueden ser 0. Muy bien, la primera derivada de esto P' de X es 2A por X más B y la segunda derivada es 2A simplemente. Y a mí me dicen que para todo X, para todo X, la derivada primera debe ser igual a 0. Por lo tanto, si 2A por X más B debe ser igual a 0. Para todo X tiene que ser necesariamente A igual a 0 y B igual a 0. De la otra condición, para todo X, P segunda de X igual a 0, implicaría que 2A debe ser igual a 0. Que nos da como resultado esto mismo. Bueno, quiere decir que yo esto lo podría escribir, decir que B, vamos a hacerlo, vamos a escribir la expresión analítica con otro color, B es el conjunto de los polinomios P de X iguales a A por X cuadrado más B por X más C, tal que A es igual a B y es igual a 0. Sería otra forma de escribir esto. ¿Ven? Bueno, a mí que me preguntan si este polinomio, o si este conjunto, perdón, es un subespacio. La primera condición que debía cumplirse es que B debe estar incluido dentro del conjunto este, de polinomios de grado menor o igual a 2 y efectivamente este polinomio P de X quedaría así. Si esto es 0 y esto es 0, me queda un valor C, es un polinomio de grado 0. Pero está incluido dentro de esto. Y además, B es distinto del conjunto vacío, pues P de X igual a 7 pertenece a B. Con un ejemplo solo ya tengo para indicar que es distinto del vacío. Bueno, las otras dos cosas que yo debía verificar era que si P pertenece a B y Q pertenece a B, entonces P más Q pertenece a B. Voy a usar esto, esta definición, porque cualquier polinomio que cumpla con esto sé que va a cumplir con estas condiciones expresadas de la manera original. Yo voy a decir, mi P es igual a un valor C. Mi Q es igual a un valor, llamémoslo C1 y C2. Si yo sumo esto, P más Q es igual a C1 más C2. Y este polinomio, este polinomio, es del tipo 0 por X cuadrado más 0 por X más C1 más C2 pertenece a B. Vamos bien. Cumple con estas dos condiciones. Con este conjunto. Si yo hiciese esto, también daría. Bueno, nos falta la tercera. Si alfa pertenece a los reales y P pertenece a B, entonces alfa por P pertenece a B. Es también directo. Yo digo, alfa por P es igual a alfa por C1. Esto es 0 por X cuadrado más 0 por X más alfa por C1 y pertenece a B. No hay duda, si yo derivo esto, la primera derivada me da 0, la segunda derivada me da 0, o lo que es lo mismo, los coeficientes de los dos primeros términos son nulos. Quiere decir que efectivamente es subespacio vectorial de polinomios de polinomios en X de grado menor o igual a 2. Bueno, ahora me dice, si efectivamente es así, hay una base y una dimensión. Y no una dimensión, y la dimensión de B. Una base y la dimensión. Ahora borro esto y lo hacemos en un minuto. Voy a seguir un procedimiento similar al que hacíamos con los vectores. Es más, hasta a veces tengo la tentación de convertir los polinomios en vectores. Si yo tengo que mi polinomio es P de X, 0 por X cuadrado, más 0 por X, más C, tranquilamente podría decir que esto es semejante a un vector 0, 0, C. Y trabajar con esto, donde esto corresponde al término cuadrático, esto al término lineal y esto al término independiente. Y si trabajo con esto, trabajaría con vectores de R3. Pero no lo voy a hacer así, quiero acostumbrarme, que se acostumbren a verlo de esta manera. Bueno, a ver. Este polinomio genérico ya tiene reemplazados acá estas dos condiciones. Necesito una base. Algo que genere esto. Fíjense lo que voy a hacer. P de X es... Esto lo dejo, 0 por X cuadrado, más 0 por X, más C por 1. Quiere decir que cualquier polinomio de esta forma va a ser posible como un escalar por 1. O sea que este es un polinomio de la base de B. Y en realidad es el único. O sea que B podríamos decir que está generado por esto. Por un solo polinomio de B es una combinación lineal de esto. Como es un solo elemento y no es el nulo, que el nulo no generaría nada. Entonces yo sé que la dimensión de B es 1. Podría haber hecho otra cosa. Podría haber puesto acá B está generado por otro polinomio de grado 0. En vez de 1, vamos a poner un número difícil, 2. Estoy en la misma. Aclaro esto. La dimensión sigue siendo 1 porque es la cantidad de vectores que conforman una base. Como estos polinomios van a ser combinación lineal de estos. Listo. Cualquiera de estos polinomios va a ser combinación lineal de esto. Entonces ya tengo la base, bien pavota. Y la dimensión. Se acabó el ejercicio. Esto es lo que por ahí puede costar un poco ver. Si yo tengo bien claro lo que es una base, una dimensión de los vectores tradicionales, llamémoslo así, por ahí me cuesta pensar en lo que estoy armando acá. Ahora en otros ejercicios vamos a tener que hacer lo mismo.